El proyecto Plática es un proyecto que se enmarca dentro de la red de espacios de conocimiento. La red de espacios de conocimiento es una red creada por el Ministerio con el fin de fomentar la transformación de conocimiento y la colaboración entre las regiones de lo que es la fachada atlántica española. Por parte de Canarias, la representación en esta red de conocimiento viene dada por Plocán y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que juntos están colaborando en las tareas de este proyecto. El proyecto Pláticas tiene como objetivo alcanzar una gestión sostenible del sector pesquero y del sector agüícola, además de buscar soluciones conjuntas con todos estos socios de la red de espacios de conocimiento con problemas comunes hoy en día como son las especies invasoras y el cambio climático. Este proyecto ya se encuentra en su etapa final, pero esperemos que en el futuro se sigan continuando esta línea de trabajo con más proyectos, más iniciativas de este tipo, ya que hacen falta para alcanzar ese objetivo tan deseado que es esa sostenibilidad.